La ciudad es escasa para la vida cotidiana porque es el resultado de la priorización de las lógicas económicas sobre las lógicas humanas, porque está degradada por la sistemática y planificada exclusión de las personas del centro de su planificación y porque está planificada desde el vaciado y la sustitución en lugar de desde la complementación y la reutilización. Nosotras trabajamos con estrategias que complementan la ciudad existente, estrategias que tienen su paradigma en nuestros sistemas, sistemas estandarizados para resistir al estándar. Tierra 2 ¡Gracias!